No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta qué ha sido de ti Disimulo al sonreír, nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos pero ya hasta tuve y ya perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabará hasta que las ejes tú Háblame si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Pero amor mío, ¿dónde estás? Música Swing, Jean Carlos y Catano Háblame si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya siquiera unas palabras y después adiós Música El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Música Ahora, hey Flores, camina Música 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 ¡Gracias!